Pues déjenme recordar que el día de ayer entró Ricardo Ganosa en reemplazo de Bruno Agostini. Perdón, Javier Ganosa en reemplazo de Bruno Agostini porque Bruno estaba lesionado. Bueno, el día de ayer que entró Javier, se lesionó también. Entonces tenemos un reemplazo del reemplazo del reemplazo. O sea, con ustedes el día de hoy viene Mauricio, porque no es Mauricio, es Mauricio Rapeto. Mauricio. ¿Cómo está mi querido Mauricio? Reemplazo del reemplazo del reemplazo. Bienvenido. Bueno, agradecer a todos por la oportunidad de pertenecer al combate. Si bien es cierto que vengo del reemplazo de Bruno, pero nada, estoy acá por el fuego, a romperla, a dejar todo por la nación. Y espero no le sumarme, yo tampoco, y quedarme acá. Esa es la actitud. Por eso, caliente bien antes de cualquiera de las pruebas, porque me va a pasar si no es lo mismo que Javier, que entró y se lesionó la primera. Vaya nomás porque comenzamos con la primera competencia de la tarde.